Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de la televisión de Ferrol en este martes 3 de agosto donde comenzamos destacando los titulares más importantes de la jornada. Continúan aumentando los casos activos de COVID-19 en Ferrol Terra llegando a situarse ya cerca del millo de personas positivas. El Museo de la Semana Santa de Ferrol volverá a abrir sus puertas la semana que viene, concretamente el 11 de agosto, tras reparar las humedades del local y tras la crisis pandémica. Spawn Up inaugura la exposición conmemorativa 75 aniversario de la Fuerza de Medidas contra Adminas de la Armada. Comenzamos este informativo de nuevo informándoles del aumento de casos activos de COVID-19 en Ferrol Terra llegando a situarse en casi el millar de personas positivas. Vuelve a aumentar en el área sanitaria de Ferrol el número de casos activos en coronavirus, una subida que nos sitúa ya casi en el millar de positivos, ascendiendo a un total de 990 casos, nueve más que en la jornada anterior. Con respecto a la hospitalización, se mantiene sin cambios con 19 pacientes ingresados en la planta y seis en la unidad de cuidados intensivos, mientras que en el domicilio se hace seguimiento médico telefónico a un total de 965 personas, todo esto según los datos publicados por la Consellería de Sanidad. Además, en las últimas 24 horas se han llegado a localizar unos 46 nuevos positivos en una jornada en la que se llegaron a realizar 502 pruebas PCR. Cambiamos de asunto. El jueves tendrá lugar un corte de agua en la zona de Amalata. La empresa mixta de aguas de Ferrol, EMAFESA, ha informado que debido a la necesidad de realizar trabajos de reparación en la red de abastecimiento de agua en el Sexto Pino, en Amalata, motivados por una avería en la red, se hace necesaria realizar un corte en el suministro de agua potable para el próximo jueves, día 5 de agosto, por la tarde exactamente desde las 4 a las 9. La zona afectada será el entorno del Sexto Pino, en Amalata, y la avenida 19 de febrero desde Sexto Pino hasta el cruce de Los Corrales. En otro orden de asuntos, este miércoles el presidente de la Diputación de Acoruña, Valentín González Formosu, se reunirá con el nuevo almirante jefe del Arsenal de Ferrol, es decir, con Ignacio Frutos Ruiz, que tras la reunión ambos firmarán el convenio para la financiación de las actividades del Museo de la Construcción Naval de Ferrol, es decir, el conocido ESPONAV, acto que tendrá lugar a primera hora de la mañana en la sede de la entidad provincial. El Museo de la Semana Santa de Ferrol volverá a abrir sus puertas el próximo 11 de agosto. La Junta General de Cofradías y Hermandades acaba de informar que el próximo día 11 de agosto reabrirá al público el Museo de la Semana Santa Ferrolana en los bajos de la Cuesta de Mella. La exposición podrá visitarse de nuevo después de que el Concello de Ferrol haya finalizado las obras para eliminar las humedades que afectaban en el local. El museo, por tanto, se abrirá al público de martes a domingos en horario de 11 y media a una y media de la tarde, donde la Junta de Cofradías celebra esta reapertura después de un largo tiempo de cierre motivado primero por la situación sanitaria y después por las citadas obras. Además, confía en que la celebración del año xacobeo contribuya a elevar el número de visitantes a la muestra tan ferrolana. Esponaf inaugura la exposición conmemorativa del 75 aniversario de las Fuerzas de Medidas contra Minas de la Armada. El Museo Naval de Ferrol inaugura una exposición que recorre los hitos más importantes de la evolución de la Guerra de Minas en la Armada a lo largo de la historia y los principales acontecimientos vividos por esta fuerza naval desde que en el año 1946 fue entregado a la Armada el Dragaminas Vidosa, el primer buque de medidas contra minas. La muestra de carácter temporal e itinerante se compone de 12 paneles y estará abierta al público durante todo el mes de agosto y hasta el próximo 10 de septiembre, con el fin de conmemorar el 75 aniversario de la Fuerza de Medidas contra Minas de la Armada. A través de ella, el visitante podrá sumergirse en la evolución de las capacidades que han integrado la Fuerza de Medidas contra Minas de la Armada y apreciar los sistemas y elementos representativos de las misiones que realiza esta fuerza naval que tiene actualmente su base en Cartagena. La exposición podrá ser vista en horario habitual del museo, es decir, de martes a viernes de 9 y media a 1 y media, mientras que los sábados, domingos y festivos será de 10 y media a 1 y media de la tarde. Seguimos hablando de arte. La muestra de pintura de Andrés Gavarrés en el Centro Torrente Ballester recibió ya más de 2.000 visitas y se ha decidido alargar la exposición hasta el 22 de agosto. El Ayuntamiento de Ferrol ha decidido ampliar el periodo para poder visitar la exposición Carretera y Manta de Andrés Gavarrés y la exposición del fotopediodista José Pardo con imágenes de su libro Abushaina de Ucha hasta el día 22 de agosto. Está previsto que finalizase en el próximo domingo, pero finalmente se mantendrán abiertas al público hasta finales de mes ante la buena acogida de ambas muestras, según ha explicado el concejal de Cultura Antonio Golpe. De este modo, el centro municipal de la calle Concepción Arenal se podrá visitar Carretera y Manta, una exposición que muestra alrededor de 70 pinturas, entre ellas una serie de piezas posteriores a la pandemia que reflejan el estado anémico por culpa de la irrupción de la COVID-19. Por otro lado, la exposición del fotoperiodista también ferrolano José Pardo recoge una selección de más de 50 fotografías que hacen un recorrido por el legado del arquitecto Rodolfo Ucha. Buenos datos para el empleo. Las cifras del paro inscritas correspondientemente al mes de julio confirman tal y como ha valorado la directora general de formación y colocación, Celti Alado, que Galicia no solo sigue resistiendo a la COVID-19, sino que la cifra de parado registrada en julio es menor a la de febrero de 2020, justo antes del inicio de la crisis pandémica. Galicia resiste a COVID-19 e somos a única comunidade onde o paro descende por séptimo mes consecutivo. Temos 40.000 parados menos que ao inicio da pandemia. Continuamos creando emprego con máis de un millón de afiliacións á Seguridad Social e somos a terceira comunidade autónoma con maior crecemento das cotizacións na evolución mensual, superando o ritmo de subida da media estatal en 0,95 puntos. En termos mensuais, a reducción do paro en Galicia é de máis de 5.700 persoas, unha cifra superior á registrada en julio de 2019 antes da pandemia e segue medrando a contratación nun daza 7,69%. Na evolución anual, somos a cuarta comunidade autónoma que acada unha maior baixada do paro en termos absolutos, cunha vantage fronte ao Estado de 3,88 puntos. Estes datos positivos do paro registrado súmanse ás da semana pasada da EPA que confirman que tanto a tasa de paro como a de ocupación recuperaron a senda positiva. Galicia continua así coa reactivación económica froito da estabilidade, co objetivo de recuperar a mediados do 2022 o nivel de riqueza pre-COVID. E para alcanzar esta meta, a Xunta segue a impulsar o emprego, deseñando programas que responden ás necesidades do tecido productivo. E o Consello da Xunta vende aprobar a semana pasada máis de 72 millóns de euros para apoiar aos nosos traballadores e traballadoras. En outro orden de asuntos non menos importantes, o Conselleiro de Hacienda e Administración Pública, Valeriano Martínez, ha presentado o techo de gasto financiero de la Comunidade Autónoma para o próximo ano, 2022. Un teito de gasto elaborado a partir de previsións prudentes, con menos endebedamento e menos recursos extraordinarios. Con máis recursos propios e máis fondos europeos para recuperación. Que recupera para Galicia, gracias á firmeza do Goberno galego coa apoio desta Cámara, os 211 millóns de euros do IBE de 2017 retido polo Goberno central. Que permitirá recuperar a mediados do ano 2022 e antes que a media de España a riqueza previa pandemia e con tres prioridades. Dar por superada a pandemia en termos sanitarias, seguir reactivando a actividade económica e o emprego e garantir a protección e o benestar das nosas familias e das nosas empresas. Señorías, lembran perfectamente que nesta Cámara se aprobaron varias iniciativas ao respecto. O Goberno central negouse unha e outra vez a esta transferencia retivo estes cartos sen acceder a unha solución dialogada. Por iso, tas esgotar todas as vías del diálogo, o Goberno galego acudiu ao Tribunal Supremo que deu a razón a Galicia no pasado mes de mayo, concluindo que estes cartos son das galegas e dos galegos. De non ser por esta cantidad de o teito de gasto baixaría non en torno deses 211 millóns de euros. Con estes recursos teremos unha capacidade de gasto similar a deste ano que, reitero, é excepcional por morda a pandemia. Señoría, ponse desta maneira punto e final a reivindicación xusta de Galicia que o Goberno central tan só asumiu tras unha sentencia judicial. Se o ano que ven, todas as comunidades autónomas recibirán o IBE pendente de 2017, non é porque fose intención do Goberno central, senón que é polo cumplimento dunha sentencia judicial que deu a razón a Galicia como tamén a Castela e León. Por tanto, logo de ter escuitado algúnas declaracións moi pouco afortunadas, resulta satisfactorio poder render contas no pleno deste Parlamento da posición que sempre mantivo o Goberno en defensa de Galicia. Pois Galicia liderou en 2018 a reclamación xusta do IBE e que Galicia liderou tamén a solución, tres anos máis tarde, para que estes recursos retidos polo Goberno central se transfiran no 2022 a todas as comunidades a que acudixen ou non os tribunais. Desde o Goberno galego traballamos cada día para recuperación económica e do emprego para que esta sexa o máis rápida posible. A segunda cuestión que quero subliñar é que o teito de gasto para 2022 ao igual co que presentamos o pasado ano é excepcional, porque, ainda que en menor contía, seguiremos contando con recursos extraordinarios para tratar de atender tres prioridades. Dar por superada a pandemia en termos sanitarios, recuperar actividade económica o emprego para situarnos, canto antes, nos termos previos a pandemia e garantir a protección tanto a familias como sectores económicos. En la comarca, la Junta ha otorgado ayudas a cuatro ayuntamientos de Ferrolterra e de su entorno para a ejecución de obras de abastecimiento, saneamiento e depuración con unha inversión de máis de 197.000 euros. El delegado de la Junta en Acoruña, Gonzalo Trenor, ha informado que se ha llevado a cabo una nueva orden de la Consellería de Infraestructuras y Movilidad para apoyar a los ayuntamientos más pequeños con una población igual o inferior de a 5.000 habitantes en la ejecución de obras de abastecimiento, saneamiento e depuración a la que destina una inversión global que ronda los 4 millones de euros en toda Galicia. En el caso de los ayuntamientos de Ferrolterra y de su entorno, el delegado de la Junta ha informado que estas ayudas beneficiarán a cuatro municipios, concretamente a Cerdido, Mañón, Moeche y a Somozas, que recibirán en total más de 197.000 euros para garantizar el funcionamiento óptimo de sus sistemas de abastecimiento municipal o para actuar en la modernización y en el aumento de la eficiencia y eficacia de las instalaciones de saneamiento y depuración existentes, así como para la construcción de nuevas infraestructuras. Cambiamos de municipio, Narón firma los convenios de colaboración con varias entidades de empresarios. El alcalde accidental de Narón, Guillermo Sánchez Fojo, ha firmado esta mañana los convenios de colaboración del ayuntamiento con la Confederación de Empresarios Ferrolterra, Eume y Ortegal, y con la Asociación de Empresarios Ferrolterra, por un importe que en conjunto asciende a los 18.000 euros, y donde Sánchez Fojo ha destacado la labor que en el ámbito empresarial llevan a cabo estas dos asociaciones y recalcó la importancia de continuar respaldándolas desde la Administración local para seguir apostando por la implantación de nuevas empresas en el municipio. Por otro lado, Fojo rubricó el convenio de COFER con Cristóbal Dobarro, representante de la citada entidad, con la que el ayuntamiento formaliza el compromiso de realizar actuaciones de interés general encaminadas a potenciar y desarrollar el tejido empresarial. De este modo, conjuntamente se llevarán a cabo iniciativas y actividades que contribuyan a dinamizar la economía y la cultura empresarial y también se implantarán medidas para paliar los efectos de la COVID-19. Entre las medidas figuran, tal y como se recogen el acuerdo, acciones para promover la creación de empleo y el asentamiento empresarial en la ciudad o el formar e informar a trabajadores en activo y directivos de empresas para que se mantengan actualizados. Asimismo, se firmó otro convenio con la Asociación de Empresarios llevada a cabo por Ángel Torreiro, como representante de la entidad, que a través de este acuerdo se realizarán actividades y se colaborará en actuaciones para impulsar y fomentar la actividad empresarial y la creación de nuevas empresas en Narón. Asimismo, este ayuntamiento ha licitado en 1.985.000 euros la gestión de las escuelas infantiles municipales de la Solaina, la Gandara y Piñeiros por un periodo de dos años. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas disponen de plazo hasta el 27 de agosto para presentarlas formalmente. El contrato incluirá el servicio educativo principal de los tres centros, así como la acogida, permanencia, el servicio de comedor, el de limpieza y actividades complementarias. Por otro lado, NEDA renueva los convenios con las AMPAs. El ayuntamiento de NEDA acaba de renovar los convenios de colaboración con las AMPAs de los colegios del municipio para colaborar en la financiación de los comedores escolares y en el servicio de madrugadores, dos programas clave para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. Por tanto, tanto en el caso del CEIP de San Isidro como el de Maciñeira, el acuerdo contempla una subvención de 4.500 euros para sufragar los seis meses, es decir, entre enero y junio de este pasado curso. Se completan así los fondos tramitados respecto al último trimestre de 2020. Además, en esta línea, el alcalde, Ángel Albariño, ha agradecido la colaboración de las AMPAs en los programas y ha avanzado que de cara al inicio del curso se suscribirá un nuevo convenio para el último trimestre del año. El ayuntamiento de San Isidro Niño destina 40.000 euros al programa de mantenimiento de pistas secundarias. Durante esta semana se cuenta con finalizar las obras del programa de rebacheos y limpieza de zanjas que lleva a cabo todos los años el ayuntamiento de San Isidro Niño, reparando aquellas vías secundarias de la red municipal que requieren actuaciones de conservación más urgentes. De hecho, en los últimos días se estuvo trabajando en una decena de pistas que en unos casos requirió sólo el tapado puntual de baches, mientras que en otros fue necesario cubrir con asfalto tramos completos. A este proyecto se destinan cerca de 40.000 euros de los remanentes económicos con los que se cerró el ejercicio de 2020. Por otra parte, el consistorio acaba de adjudicar las obras correspondientes a las líneas del Post Plus Provincial y del Plan de Caminos de Agader, que superan los 213.000 euros. Si nos centramos en el tiempo, mañana mejora la situación, ya que suben las temperaturas, pero continuaremos con lluvias. Las precipitaciones nos acompañarán a lo largo de toda la semana de forma intermitente. Mañana miércoles proseguirán las lluvias, pero tan sólo por la mañana. A partir de ese momento tendremos un pequeño respiro hasta la mañana del jueves, aunque después el resto del día estará marcado por la alternancia de cielos cubiertos con otros un poco más claros. Las lluvias continuarán, además, en los próximos días. Si nos centramos en las temperaturas, serán normales para esta época del año, con mínimas en ascenso moderado, aunque oscilarán, y máximas que también ascienden. Concretamente mañana miércoles notaremos ese leve ascenso, donde las mínimas subirán hasta los 17 grados, mientras que las máximas se posicionarán en los 23. Continúan aumentando los casos activos de COVID-19 en Ferrolterra, llegando a situarse ya cerca del millón y millón de personas positivas. El Museo de la Semana Santa de Ferrol volverá a abrir sus puertas la semana que viene, concretamente el 11 de agosto, tras reparar las humedades del local y tras la crisis pandémica. Sponaf inaugura la exposición conmemorativa 75 aniversario de la Fuerza de Medidas contra Minas de la Armada. Y hasta aquí terminamos este espacio informativo. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Ya saben, nosotros nos despedimos, pero mañana volvemos con toda la información de Ferrol y la comarca. Que pasen una feliz noche.